y la cuadraron, es cuestión de segundos para que se ordene la salida arrancan las participantes de la tercera válida para el juego de 5 y 6 la largada ligeramente mala para Mother Love también con problemas Lorenzeta pero quedan cerca de inmediato por la parte interior de la pista Ardenas se ha venido a la delantera avanza desde el segundo puesto por la parte exterior Inspire en el tercero Bisogna Rischiare, en el cuarto lugar viene avanzando Loser seguidamente Sig Reign, luego trata de colarse Princess Gila por la parte interior y también trata de meterse en la viva de Mailó posteriormente está avanzando Mariana por la parte exterior de la cancha a la par de Sensei Princess, 23 segundos y un quinto los primeros 400 metros Ardenas está dominando mientras tanto ataca Loser, igualmente Inspire se mete en la pelea cuando viene ya a girar la última curva y 3 peleando la punta Loser a la carga contra Ardenas, también Inspire participa en la pelea y trata de colarse Princess Gila con Rischiare Bisogna Rischiare en plena recta final Loser por fuera viene a la delantera Loser pasó a la punta Ardenas en el segundo Inspire corre en la tercera posición con Princess Gila que ataca por la parte interior de la pista dominando la situación Loser insiste Ardenas en la punta Loser, Princess Gila se cuela peligrosamente por dentro Princess Gila a la carga y por fuera Mariana Mariana una bala por fuera pasando Mariana, ganó Mariana sobre Princess Gila y sobre Ardenas con Loser enseguida Inspire detrás la vida de My Love, Mother Love Sensei Princess, Alba Map, Diabolina en los últimos lugares Bisogna Rischiare y Subrein en la última posición Mariana en atropellada logra la victoria tiempo 84 para Mil Tres